Hoy por hoy somos los médicos a los que nos toca enfrentar a un enemigo invisible. Los bosques urbanos son realmente importantes para la salud de la ciudad como organismo vivo. La Procuraduría tiene como representante que es de los intereses de toda la sociedad, sobre todo de tener una especial sensibilidad por los derechos de las minorías. Y todo el mundo tenemos derecho a una segunda oportunidad. Tu libertad es tan valiosa como la mía. Y parar todo tipo de violencias simbólicas o psicológicas. Yo creo que la Procuraduría tiene que ser un ente que los ciudadanos sientan como propio. Y ser ciudadano es tener derechos y obligaciones. Y la principal función del Procurador es defender la observancia y el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la gente. Este es el segundo de tres capítulos donde compartiremos con ustedes los logros de esta Procuraduría Ciudadana en su gestión que inició hace cuatro años, con la misión de prevenir las irregularidades en el manejo de lo público, de actuar disciplinariamente frente a los servidores que no cumplen con su deber y de intervenir oportunamente ante las entidades responsables de garantizar los derechos de las comunidades en nuestro país. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la mayoría, esto no lo vamos a sacar a la mayoría. Colombia enfrenta una epidemia más peligrosa e indignante que el COVID-19. Diría yo uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la corrupción en Colombia. Aquí están algunas de las acciones de esta Procuraduría para garantizar los derechos de los ciudadanos durante la pandemia. ¿Qué herramientas está utilizando la Procuraduría para proteger los recursos durante esta pandemia? Sí, nosotros tenemos fundamentalmente una función preventiva, una función preventiva que supone que se defiendan los derechos de los ciudadanos y que se evite daño a esos derechos. Yo he dicho también que algo que hemos corroborado y es que la corrupción tiene capacidad de matar, eso la gente no lo creía. Pero cuando uno le quita los recursos de la salud, por ejemplo, a un departamento como el Chocó por corrupción o le quita las ayudas alimentarias a un departamento como el Amazonas, indiscutiblemente el quitarle eso, el quitarle el pan de la boca a quien le necesita, es una forma de matarlo, es una forma de afectar su vida, su integridad, su libertad personal. Entonces, más que nunca, hay que estar pendientes de las afectaciones que tiene la corrupción en los derechos de las personas, la corrupción viola derechos fundamentales más en una situación de crisis como la que está viviendo Colombia. La pandemia convirtió a la Procuraduría del Ministerio Público en una agencia completamente social, de cercanía con la gente, más ciudadana que nunca. Nosotros veníamos diciendo que lo importante es que esto era una Procuraduría ciudadana y la verdad íbamos en esa dirección, pero ahora se multiplicó ese escenario porque nos toca estar cerca de las necesidades sociales de los colombianos. El tema de la salud que va a seguir por mucho tiempo, aquí hay que hacer un replanteamiento completo del modelo de salud en Colombia, aquí hay que hacer un replanteamiento completo del gasto público dedicado a los menos favorecidos y por eso yo creo que la Procuraduría General de la Nación que cumple 190 años este año, de aquí en adelante tiene que ser una Procuraduría mucho más social, mucho más cercana a la gente en donde los derechos de los ciudadanos son más importantes que nunca. Esos hechos nuevos los hemos venido asimilando y esa va a ser la Procuraduría del futuro marcada por esta pandemia y los ciudadanos que son los dueños además de esta institución tienen por eso que ser los colaboradores más importantes, por ejemplo, de las denuncias de tantas irregularidades que muchos creen que por estar en pandemia y por tener esta crisis están autorizados o tienen el pasaporte o para robar o para hacer contratos irregulares o para pagar deudas de campañas políticas y todo eso es lo que hay que frenar. Lamentablemente muchos estamos en cuarentena, yo diría que tal vez el 80 o el 90% de la población aquí en Colombia, pero la corrupción, la politiquería, la utilización de los recursos públicos para beneficio particular, desgraciadamente no se ha ido de cuarentena. Es importante vender cada centavo. Y ahora más en tiempo del COVID-19. Porque son dineros públicos. Sale del bolsillo de los impuestos de todos los colombianos. Que esos dineros estén manejando como deben de manejarse. De manera transparente, no pagando favores políticos con ellos. Por esa razón son tan importantes los veedores. Porque en la ley y en la constitución dice que todo colombiano debe ser veedor ciudadano. Para que los recursos públicos lleguen hasta donde deben llegar. Guardar silencio es facilitarle las cosas para que se aproben los recursos públicos. Porque cada peso que se roben los corruptos es una atención menos en salud, en alimentación y en necesidades básicas para los colombianos. Lo que más extraño, poder visitar a mi familia, compartir con ellos. Extraño mucho esos momentos en que la gente no tenía la preocupación de contaminar los unos a los otros. Esas sonrisas que nos dábamos en la calle y los saludos de los vecinos. Extraño los abrazos. Extraño cada una de las expresiones de afecto que con mi familia nos dábamos. Hoy por hoy somos los médicos a los que nos toca enfrentar a un enemigo invisible. Sin importar la historia o el diagnóstico que tenga el paciente. Somos nosotros los que les vamos a garantizar la tranquilidad a toda la población de nuestro querido país. Así ha defendido la Procuraduría los derechos del personal de la salud durante la pandemia. ¿Cómo es posible que siendo ellos los que mayor exposición tienen, estén enfrentando esta batalla sin las medidas de protección necesarias? Sí, Daniela, eso es inaceptable. Eso es de las cosas inauditas que están sucediendo. Yo creo, en primer lugar, que esto es un cuestionamiento estructural a la forma como funciona el sistema de salud en Colombia. Lamentablemente, por las últimas reformas, lo último que se hizo fue fortalecer el recurso humano del sistema de salud. Un sistema de salud frágil que está desfinanciado y que, por supuesto, dejó a nuestros médicos, o sea, todo el personal sanitario, en el último lugar de las preocupaciones. Porque no tienen formalidad laboral, porque no tienen prestaciones, porque no tienen un reconocimiento a nivel de sus derechos, que es en lo que ha insistido la Procuraduría desde el primer momento. Y por eso, desde el día cero, hemos levantado la voz para proteger los derechos de los médicos y de todo el personal sanitario. En primer lugar, en comunicación directa con el gobierno, les hemos insistido tanto en el reconocimiento de esos derechos. Primero, que se formalice. Segundo, que se le pague a los hospitales para que los hospitales salden todas las deudas directamente con el personal médico y sanitario. Los primeros que están en la línea de pago tienen que ser los médicos y personal sanitario. Lo segundo es la bioprotección, que es donde se ha fallado. Lamentablemente, el sistema de riesgos laborales tampoco ha venido cumpliendo. El ministro de Trabajo le puso un ultimátum a las ARL la semana pasada y estamos vigilando que se entreguen esos equipos de bioprotección. Todos estos insumos, todos estos elementos de protección, nos vinieron en unión y por gestión de la Procuraduría Regional, en conjunto con la Procuraduría Nacional. ¿Cómo veo qué opinión le produce a usted las reiteradas amenazas a un médico en Bogotá? Yo creo que no solo a mí, sino a todo el país le tiene que producir una gran indignación. Eso es lo peor que puede salir de los seres humanos en este momento de discriminar a quienes son los que están dando la batalla por la salud pública de todos nosotros. Para mí es vergonzoso y siento que como sociedad es algo que no podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Triste porque pues estas son las personas que nos alman la vida. Debemos tener en cuenta que esas personas son las que están poniendo el pecho frente a todo el tema del coronavirus. Y escuchar que no solamente son los médicos los que están siendo amenazados o los que están siendo discriminados, sino que también son sus familias. La Procuraduría es fundamental como el ente que vela por los derechos de los ciudadanos en todo sentido. Contratos, administración, cumplan las disposiciones existentes en la Constitución. Es muy importante para nosotros el apoyo de la Procuraduría para poder hacerle seguimiento y hacer articulación con cada uno de los entes que hacen parte del manejo de los recursos de todo este proceso de pandemia y poder garantizar que ellos sean ejecutados de la mejor manera. Durante mucho tiempo se había dicho que los temas ambientales son el futuro, ya no lo son. Son el presente y son la base de nuestras pautas de desarrollo. Al día, por culpa de la contaminación del aire, se mueren ocho personas. Si esto no se para, ya no tiene reverso. Este es el espacio que nos da una excusa para querer permanecer en el territorio. Para esta Procuraduría, y eso quiero resaltarlo, el tema ambiental es vital. Pero si todos ponemos de nuestra parte, seguro que sí vamos a tener un mejor aire. Una batalla que es contra la indiferencia de quienes miran con desdén las políticas ambientales, de quienes impunemente siguen atentando contra el agua y la calidad de vida de las próximas generaciones. Si no cuidamos el medio ambiente ahora, ¿qué futuro les espera a ellos? Estos son los resultados del compromiso de la Procuraduría en la defensa del medio ambiente. Aquí se necesita mucha pedagogía y lamentablemente en Colombia hemos creído que el tema del medio ambiente es ahí una variable secundaria, eso está ahí, eso pongámosle un poquito de atención, es que no hay que ponerle un poquito de atención, hay que volverla la variable central del desarrollo. Lo primero que necesita el desarrollo es respetar el medio ambiente, porque uno irrespeta a la tierra y ya sabemos cómo le responde a la tierra que le respete. Creo que en la medida que las instituciones como la Procuraduría se empoderen y realmente den un paso para presionar para que las cosas se hagan, es una garantía o es un grano de arena que se coloca para construir un mejor futuro. Parte de lo que tiene que hacer la Procuraduría es identificar las normas legales que son necesarias para la protección del medio ambiente y eso hace una gran diferencia, porque ustedes agarran toda la normatividad que se ha dado, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático y hay una serie de instrumentos legales que los estamos defendiendo, como dicen los franceses y como dicen los españoles, y condensando en una especie de constitución verde que es la que va a determinar cuáles son las herramientas legales de justicia ambiental. Todo eso la Procuraduría nos ha estado colaborando, expresando ellos el apoyo, ellos han estado con nosotros en todo el proceso de limitación, no nos han faltado ninguna reunión, en todas las reuniones siempre ha estado, han estado verificando que lo que nosotros decimos es verdad, que vienen y miran cómo está cuidado. La Procuraduría en materia de prevención cumple una función estrictamente pedagógica, por ejemplo, como una de las cosas importantes, y es concientizar a la comunidad de la necesidad de trabajar en temas de evitar que pasen cosas malas, que se vulneren los derechos de la gente y que la ciudadanía se organice, haga las denuncias del caso y ahí nosotros acompañamos a la ciudadanía para que no pasen esos desastres que muchas veces son naturales, pero en buena parte de los casos se pueden prevenir. La Procuraduría es vital, dialogando, ejerciendo autoridad, poniéndonos de acuerdo, enseñando, frenando y sancionando si tienes que sancionar. Es un policía del funcionario público que no cumple, para que cumpla. Antes de que llegara la Procuraduría levantábamos las manos pidiendo ayuda y nadie volteaba a vernos. El papel de la Procuraduría es importantísimo. Es muy importante ese aporte para el bien común. Me siento muy contento porque la Procuraduría, yo pensaba que como la Procuraduría quedaba en Bogotá meramente, hoy se viajó hasta aquí, traer esos aparatos ya allá de Bogotá y venir a mirar aquí de cerca. Es muy importante el papel que están haciendo. Y yo desde hoy me siento más acompañado. Hoy estamos presentando la segunda parte de los resultados del trabajo que desde 2017 ha hecho la Procuraduría Ciudadana para proteger a las comunidades más vulnerables, combatir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la violencia intrafamiliar entre otros temas fundamentales. Desde el que estoy aquí en Colombia no sé nada de mi familia, no sé nada de mi mamá. Aquí necesitamos una visión integral de política penitenciaria. Miren, nos cayó el techo encima, se moja, toda esta cárcel se moja. Y lo que se ha corroborado es un hacinamiento de más del 50%. Bueno, ustedes saben que la Procuraduría pues está al servicio de los derechos humanos, a que ustedes estén de la mejor manera, la más digna por lo menos, dentro de toda la problemática que tenemos. Así defendió la Procuraduría los derechos de las personas privadas de la libertad. Lo que hay que hacer es construir una política pública penitenciaria, que lamentablemente ha habido lineamientos que se han incumplido, porque de otra manera esto es una bomba social que nos va a explotar a todos en la cara cuando esto ya se vuelve inmanejable. Nosotros tenemos un ejército de procuradores penales que tienen un mandato clarísimo de visitas a los establecimientos penitenciarios y lo que se ha corroborado es un hacinamiento de más del 50%, reconocido por el propio INPEC y un incumplimiento a todas las metas de planeación en esta materia. Yo he dicho que aquí se necesitan tres cosas fundamentalmente. Primero, voluntad política de hacer esa transformación. Segundo, presupuesto para hacerlo. Y tercero, armar una verdadera política pública que se cumpla. Es importante que la Procuraduría venga para que nuestra vida mejore. Y estemos para adelante. Los migrantes y los colombianos que estén en el sistema penitenciario, que estén recluidos en las cárceles, en las unidades de reacción inmediata URI del país, tienen derecho a la protección y a la garantía de sus prerrogativas constitucionales por parte de la Procuraduría. La Procuraduría hizo una visita a diferentes cárceles del país. ¿Qué encontraron? Hemos encontrado un hacinamiento y una situación delicada en las URIs, en las unidades de reacción inmediata, y por ende hemos trabajado de manera articulada con la Defensoría del Pueblo para poner en funcionamiento nuevas herramientas de opción en esta materia. El apoyo jurídico por parte de la Procuraduría General de la Nación llega desde el año pasado. El doctor que interactuó conmigo me preguntó cómo era el trato, la parte de la salud, la parte de la comida, qué comía en mi casa. Me dijo que cualquier cosa, que si alguna duda, pues que escribiera directamente a la Procuraduría o en su defecto, cuando ellos llegasen a venir otra vez para acá, pues les participarán. Una cosita pequeña. Ay, no, no, no se demora. ¿Sabía usted que el número 72 son los casos que llegan a Medicina Legal sobre explotación de niños y niñas y adolescentes? Terrible. No sabía. No, no sabía. Es muy alto nivel. La Procuraduría combatió de manera frontal la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Hay que destacar que la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes y la trata de personas hoy constituye una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo. Son dentro de los estimativos más conservadores más de 35 mil millones de dólares al año, lo que implica, como lo ha dicho Naciones Unidas y como lo hemos sostenido siempre, que esto es crimen organizado internacional, que rebasó las fronteras de los estados y que es particularmente en Colombia una realidad, una patología social que se ensaña con nuestra realidad. El 90% de las víctimas son niñas, niñas y adolescentes y mujeres. Es decir, es una violencia basada en el género, algo que es hoy imbatible, incontrovertible. El 86% de los abusos sexuales se cometieron por personas cercanas a la víctima. Es decir, los instrumentos tradicionales de prevención y de persecución del delito tienen que ser diferentes, porque estamos frente a un tipo de criminalidad que está enclaustado precisamente muchas veces dentro del núcleo cercano y el núcleo familiar. Y la impunidad en estos delitos, que es lo que estamos tratando de romper, se acerca al 97 o 98%. Y que todo lo que nos muestran las cifras está por debajo de la realidad, porque la realidad está en las calles, está en las plazas y está en los recintos que se dedican a promocionar este tipo de delincuencia. El silencio es el peor cómplice para que se siga consumiendo este delito. Aquí no es hora de callar, es hora de denunciar, es hora de levantarse, es hora de que la sociedad reaccione precisamente ante la magnitud de este delito. Lo más importante y ese sí que sería un paso fundamental es romper la tolerancia y la indolencia que es típica de la sociedad frente a la ocurrencia de estos delitos que constituyen en términos de atrocidad lo peor que le puede pasar a un país y es llevarse de frente la dignidad de los niños de Colombia. ¿Qué piensa hacer con usted sobre el tema de la explotación sexual? Pues que es un tema que se trata porque... Se están mal de la cabeza. O sea, comenzar a cuidar más a los niños. Y enseñando en las casas que hay que denunciar. Técnicamente la educación viene desde el hogar, ¿no? Sensibilizar a las personas para que cuiden también a los hijos. Concientizar a la población, concientizar a las familias. Cuando conocí al procurador, le conté la lucha que estábamos llevando y le dije, mire, de verdad lo necesitamos. Desde ese momento, él se enganchó con el tema de trata, de explotación, de prostitución. Siento que se enamoró del tema en el sentido de quiero defender a los niños, a las niñas, a las mujeres. Porque yo pienso que la procuraduría es como... Es como una mamá en la casa, entonces está como haciéndole así a las autoridades, como muévanse. Entonces, uno le puede decir a las autoridades y a veces es lento el proceso. Pero cuando es la procuraduría la que mete la mano, milagrosamente todo, es más rápido. Uno llegaba, trabajaba 8 o 10 horas y el resto de su día estaba en su casa. Ahora eran 24 horas. Yo desconozco a esta persona. Estando yo en un apartamento al que me acaba de mudar, llegó mi expareja. Entró y me tiró al suelo. Siempre que yo le decía no a algo, él reaccionaba feo. Me ha amenazado de muerte y me dice que no me puedo llevar a ti. Me deja la fuerza y un día intento violar. Estoy cansada de todo esto. La procuraduría también enfrentó con firmeza la violencia intrafamiliar. Ser mujer y ser joven es casi que el pasaporte para ser víctima de un delito de violencia de género. No gratuitamente nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República enfatizando la necesidad de fortalecer los escenarios locales de la justicia, donde aparece precisamente, como uno de los hechos más lamentables, la violencia de género. El crecimiento porcentual de los delitos relacionados con la violencia de género es otra de las cuestiones para rechazar abiertamente durante estas épocas de confinamiento. Tiene que haber personas de carne y hueso en las administraciones nacionales, departamentales y municipales encargadas de poner en marcha estas políticas. Es la única forma de convertir en realidad todas las convenciones internacionales de derechos humanos que en esta materia ha ratificado Colombia y que se han convertido en leyes de la República y convertir esto en realidades donde podamos erradicar definitivamente la violencia de género y donde las niñas, niñas, adolescentes y las mujeres dispongan de un ecosistema absoluto de garantías para sus derechos. Es fundamental que empecemos a pensarnos como sociedad en un contexto donde el castigo físico no sea el pilar de la educación, sino el cariño y el respeto. Ser conscientes que ni la violencia económica, ni la patrimonial, ni la psicológica, ni la física es permitida, mucho menos la sexual. No tenemos el dominio del cuerpo de nadie y debemos respetar porque nuestro derecho termina cuando empieza el derecho de las demás personas. Pero me refiero en los hogares y es todo el tema de la violencia intrafamiliar. Yo pondría ese como uno de los temas que nos una en la acción conjunta de la Procuraduría, de la Defensoría y de las Personerías. La Procuraduría, ¿qué hizo? Me contactó, me dijeron, bueno, cuéntame qué pasó. Porque yo soy quien ejerce control, entonces yo sé que ellos te van a ayudar. Nosotras iniciamos el proceso de una vez, o sea, yo le dije, entre más rápido mejor, porque pues así podemos dormir tranquilas. El acompañamiento siempre ha estado, o sea, con la persona de la Procuraduría, yo siempre he estado hablando y ella siempre ha estado súper pendiente. Desearía saber quién nos va a la tierra que merecemos, porque la merecemos acá en el campo. Somos gente trabajadora y merecemos la tierra que nos han prometido tanto. ¿Cuándo podemos vivir tranquilos en el campo? ¿Quién responde por las muertes de nuestros líderes? ¿Por qué no respetan nuestros derechos como campesinos? ¿Cuándo nos van a cumplir lo que han prometido al campo? ¿Por qué siguen apartando a la mujer rural? En la tercera parte del balance de la Procuraduría Ciudadana, les estaremos compartiendo los logros en la garantía de los derechos de nuestros campesinos, la protección de las comunidades étnicas, el seguimiento al acuerdo de paz y otros temas que son vitales para las comunidades más vulnerables. Porque en la construcción de un país con equidad y bienestar en los territorios, todos tenemos que verlo. ¡Gracias!